¡Oh! 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 ¡Hola, Felix! ¡Oh! ¡El Carmen Rocha! ¡Oh! ¡Oh! Me dan un nervio tan grande, gente tan afluida. Ahora que yo se lo explico. Me dan un nervio tan grande, gente tan afluida. Ahora que yo se lo explico. ¡No! ¡Ah! Esta no es una misión de emigreo. ¡Sí, ma! ¡Ah! ¡La madre, guan! ¡Oh, guan, no dieron harto! ¡Aquí, yo tengo dos marinas, nada más! ¡Qué guay! ¡Ah! ¡Yo tengo los... ¡Paya los pa' ti, Reynor! ¡Yo tengo que... ¡Qué guay! ¡Pera, espera, espera! Alto, alto, stop. Marine 40, 40. Es solo los mismos Marines, pero yo tengo 2. Está armado, bueno. Me cagaron... ...vrígidamente, man. Está super bien nivelado, wea. Vamos con las tropas de ritos. Oye, podríamos pasar esta misión, wea. Si. Tenemos unidades con 3, 3, 3. Si. Mira cómo arden eso civiles. Doscientos, dieciocho más tres, tres más tres, man. Rápido. Y aguantar. Wea, ¿cómo me dan 2 maridos? ¿Y en esta misión no te dan refuerzos para eso, no? No, no. ¿Refuerzos qué hacen esos? Acá se escondían en una parte del mapa, no hay? No, no, no. Madre, ¿qué fue este, wea? ¿El qué? No, 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 no. La misión de la raza. Ahhhh. Me falta un baño, ¿no? Ah, no, es que me mataron. ¿El Phantasma? No, no, no. Ah, de la que el Phantasma llevamos a la chucha que están morales. Ya no, ya no le peleamos, ¿el Phantasma? ¿Uno nos van a matar? Sí, 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 sí. ¿Ese batasma no está mal? La misión de aquí no, ¿no? O está tanto. Sí, está mal. Vamos a ver que este la dificultad está subida. Bueno, no hay que ver que este la dificultad está subida. El rey nos creyó mucho daño, man. Me pregunto si los de este maril me muero. Totalmente. O sea, perdí mala misión, ¿no? No creo. Un juego de Phantasma en los phantasma. Ah, no tiene razón. Sí, darse vuelta. ¿Pero qué hay en el disco, no? No está en el disco, ¿no? Que rata comeda esto, mire Si Y por aquí, para abajo Mami, viste, ahí están los fantasmas, están en la esta de allá, arriba Conecta con la otra No queremos acercarnos No íbamos la misma vuelta, wend Bien Ya, listo, no le pedíamos a los fantasmas para que nos romperamos, que nos hace mucho daño Si Carajo, estas misiones civiles donde no voy a introducir tropas, wend Y con la... y con la dificultad subida, quedará todavía, ¿verdad? Sí. Es cuando te tiré el shift para que reírnos uno más y crucéis un poco corriendo. Oh, oh. Oh, what? Liramos a los Zerling 1. Pero no se mueven. Ah, están buggeados. Ahí están. Sí, ahí se han empezado a agarrar bonos de acá, ¿verdad? Sí. Son Zerling 3. Vámonos, 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 vámonos. Ah, pero son hartas defensas. Sí, güey, hartas defensas, no hicieron nada, vámonos. Ah, se quedan ahí. Ah, pero tienen que... están recordando el... No, tenemos que matar, sí, sí. ¡Ah! ¡Onche, tú! ¡Ah, no está el de acá! ¡Ah! ¡Ah, viene para acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, mi marino está solo, güey! ¡Oh, suerte! ¡Oh, suerte! ¡Oh, suerte! ¡Vencia la pista! ¡No mate a los Zerf! ¡Vencia la pista, güey! ¡Ah! ¡Bust! ¡Uy, está ahí! ¡Uy, está ahí! ¡Puede, puede, puede! ¡Ese güey era un héroe, güey! O sea, no es ese héroe porque tenía algún... ...mágico, ¿no? Le hiciste click Le hiciste click Le hiciste click pero desapareció... ¡Ahí también! Era... Sí, tiene dos mil Un impresion... Un impresionante... Ah, ya. Está que lo vuelve... ...incarcerado... ¡¿QUAT?! 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 ¡Marte la reina está alejada, güey! ¡¿QUAT?! 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 ¡¿Tío?! ¡¿súbete el otro?! ¡Súbete el otro, súbete el otro?! ¡ cœcate! ¡Nooo! ¡Mi marina! ¡C Мне! Lo tengo más unidades, güey. Yo tengo arriba y todo... Ya vaya a estar adelante. Mete el... ...Marina al... ¡ liverapeno? Un ejército modo observer activado a suerte subiendo ese goliath ¿Lo puedo subir? No se puede porque si subir lo goliath es re complicado Lo que yo te sugiero es que pongáis uno a la mitad de la rampa y el otro lo pongáis en mantener posición debajo de ese goliath y ahí lo subís No, le estoy hablando al cual me ha equivocado esto we ¿Viste? Tengo que dejar una unidad que bloquee abajo Teleportation field activated Oh no Listo Poquito a poco eso Y ahora subir esta wea El buitre, bueno, tiene mina en el buitre, ojo puede servir caleta Si, pero hacerlo subir no va a ser el problema Y ahora te cae de poner el reino de abajo del buitre, cuando el buitre fue a mitad de este Lo mantenía en pantalón en posición Y ahí va a poder subirlo Lo tenía que empujar de abajo Dale colócate ahí Ahí Ahí, dale, muestra en posición nomás ¡Eeeeh! 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 ¡ Tengo una yemita Acá hay un boxeo Trollin rufpea Bueno que también pegan esto Si pueden pegar más que lo peguen Son pegan 3-3 Si pueden pegar en 15 cada velo Y este vuelo en cuanto pega, 15 Si, 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 si vas a subir No esain Que lugar como pueden tanquear tanto Ahí esta, gracias a todos Te callé todo Si, va a ser muy grabado Si, va a ser tanqueado Te dejaste, volte a despecarte bueno eso ha sido todo por este capítulo de la la misión Terran de Bloodgar nos vemos en la siguiente, adiós ¡Gracias!